Buenos días, soy Javier Garrido y antes de empezar esta charla me gustaría agradecer profundamente a Plain Concepts esta oportunidad de poder estar en un evento como este con ponentes y además temas tan interesantes presentando nuestra visión como Mausa Miguel de cómo puede conocer a nuestros clientes de manera más profunda vinculados a través de tecnología donde a lo largo de la presentación veremos varios ejemplos de todo esto pero antes de empezar me gustaría presentarme brevemente soy Javier Garrido, soy Knowledge Transformation Leader en Mausa Miguel donde lidero el área de nuevas tecnologías la cual tenemos organizada en los centros de conocimiento que hablaremos un poquito más de foco en la siguiente slide, pero bueno para que conozcáis un poquito más mi background de dónde vengo yo soy ingeniero de formación y he ido orientando mi carrera o caminando a lo largo de mi carrera desde una parte más de ingeniería de sistemas y comunicaciones hacia más una gestión tanto de integración tanto de proyectos como de personas tanto en el ámbito estratégico como en el desarrollo de nuevas tecnologías y además esto lo he hecho a lo largo de mi carrera en bastantes sectores como el aeroespacial, defensa, sector público telecomunicaciones, la parte industrial o actualmente la parte fanmoving, consumer goods como Mausa Miguel entonces como os comentaba al final nosotros tenemos organizado el departamento en lo que llamamos centros de conocimiento que hacen referencia a aquellas capacidades que la compañía pues considera claves en ese proceso de transformación continuo en el que estamos aquí tenemos toda la parte de analítica avanzada, alta science, también toda la parte de inteligencia artificial y la voz donde hacemos mucho foco en la voz ya que es un canal que cada vez tenemos más integrado en nuestras vidas también toda la parte de sensorización de IoT, también una parte de plataformas colaborativas que son plataformas pues más trapensales a nivel de compañía y por otro lado también tenemos el observatorio tecnológico donde estamos trabajando en esas capacidades que creemos que van a tener pues un impacto grande a medio o largo plazo incluso pasando a ser pues esos centros de conocimiento capacidades clave aquí estamos trabajando temas como blockchain, como computación cuántica, etc. entonces por otro lado aquí a la izquierda pues tenemos una extracción de un estudio hecho por AECOC en 2020 donde se estudiaba qué tecnología iban a ser las grandes aliadas del restaurante del futuro como vemos desde las partes más de corto y medio plazo tenemos toda la parte de inteligencia artificial, data science, etc. que es una realidad ya actual, toda parte de Internet of Things, robótica, computer vision, etc. que son ya tecnologías que estamos trabajando dentro de nuestros centros de conocimiento y observatorio tecnológico por lo tanto estamos muy alineados con esta visión de crecimiento del mercado donde cada vez va a haber más tecnología y donde tenemos que estar preparados para dar lo mejor entonces en este sentido el desarrollo de este tipo de capacidades como toda la parte de analítica avanzada inteligencia artificial y demás dentro de la compañía ha sido un camino con una serie de hitos donde el primer hito es ese cambio de mindset es decir, que dentro de la compañía se comprenda todas estas capacidades y todo lo que puede hacer por nuestro sistema productivo todo lo que nos puede dar y que puede mejorar mucho los distintos procesos de negocio entonces, y lo primero que pensamos es oye, ¿cómo puede mejorar esto a nuestro cliente interno? es decir, a nuestras áreas de negocio y aquí empezamos por proyectos que son sencillos de implementar y entender porque además los tenemos totalmente integrados ya en nuestro día a día como son todo el tema de chatbots y voicebots chatbots que se hagan mediante la voz aquí hemos desarrollado una serie de proyectos como Hopper que es nuestro asistente virtual a nivel global de compañía u otros proyectos que van más orientados a necesidades puras de negocio como esto, la parte de la cervecista, KPI comercial, etc. que ahora veremos un poquito más en detalle en siguientes slides y después hemos ido caminando por esta carretera con proyectos como Behavior, Graphic Commission Center parte de cartas digitales o nuevas líneas como puede ser Delivery donde hemos ido aplicando estas tecnologías con este camino de aprendizaje que estamos llevando y que nos va a llevar a ser cada vez más efectivos y puede sacar mayores optimizaciones en nuestros procesos de negocio entonces, si empezamos por esta parte de cliente interno que como os digo, para nosotros es muy importante porque al final son las áreas de negocio en las que van a plantear las necesidades y no las tecnologías este es el orden, tenemos que ver las necesidades y después ver cómo podemos aplicar tecnología uno de estos primeros proyectos, como comentaba, es Hopper es nuestro asistente virtual global a nivel de compañía que al final lo que va orientado es en optimizar todas aquellas tareas que no aportan nuestro día a día no tiene una aportación de valor a nuestro día a día como puede ser cosas como tener que buscar entre las agendas de varias personas para buscar huecos y generar uniones por ejemplo, conocer el teléfono, el email de un compañero o saber si ese compañero está o no de vacaciones, por ejemplo o hacer consultas básicas pero muy importantes para nosotros como pueden ser cuántos días tengo por baja de paternidad entonces esto lo vamos a poder hacer todo a través de Hopper que además ha ido pasando por distintas fases y que ya está bastante integrado está totalmente integrado en el funcionamiento de nuestro día a día porque además está en todas las herramientas que tenemos conversacionales dentro de Maus San Miguel por otro lado, pues por ejemplo tenemos dos casos más de otros que hemos realizado de cómo aplicar este tipo de tecnología de inteligencia artificial de chatbot a lo que es nuestro negocio aquí por ejemplo tenemos un caso como es el de la brújula de los cervecistas los cervecistas es un espacio que tenemos en Maus San Miguel para los amantes de la cerveza para saber más, para conocer más sobre la cerveza y aquí lo que hicimos fue a través de la brújula que es este gráfico de aquí donde podemos ver las características órganoeléctricas de la cerveza y que nos ayudan a conocer y a elegir cuál es nuestra cerveza favorita pues lo que hicimos fue un recomendador que es guiado totalmente a través de este chatbot donde puedes ir contando cuáles son las características que más te pueden gustar y te fuera llevando hasta una recomendación de una cerveza concreta además abriendo un nuevo canal de venta después por otro lado tenemos esta parte de KPI comercial donde lo que estamos trabajando es en un voicebot en este caso que puede ser tanto escrito como hablado para optimizar o para ayudar a nuestra fuerza comercial en todas sus visitas es decir, poder por ejemplo poder consultar KPIs claves necesarios antes de la visita a un punto de venta de una manera mucho más rápida y además la visándola por voz por lo cual se puede hacer incluso movimiento, etc. y lo cual optimiza bastante su día a día estos son, como digo, algunos ejemplos de cómo hemos ido aplicando estas tecnologías de inteligencia artificial a distintos procesos de negocio pero si vamos de verdad a conocer cuál es nuestro cliente cuál es el cliente de Mao San Miguel tenemos que ver primero cuál es el reto que tenemos digamos que por la idiosincrasia del sector por esa cadena de valor que tenemos en el sector tenemos una serie de intermediarios entre los productores como puede ser Mao San Miguel y ese cliente final como puede ser un restaurante un bar o un supermercado en el caso de gran consumo entonces es cómo podemos aplicar tecnología para poder conocer mejor al cliente cómo podemos llegar a este cliente de una manera más óptima pudiendo coger toda esa información para dar un servicio mucho mejor entonces aquí hemos traído aquí he traído varios casos el primero es el proyecto Behavior el proyecto Behavior es una herramienta es una plataforma donde utilizamos algoritmos de Deep Learning algoritmos de Deep Learning de última generación donde lo que estamos haciendo es capturar analizar y entender cómo se comportan nuestros clientes dentro de nuestras tiendas a través del análisis de flujo de vídeo aquí es clave decir que toda esta parte de procesamiento y de captura se hace en tiempo real por lo tanto no se almacena absolutamente ninguna imagen no se almacena ningún vídeo cumpliendo por supuesto toda la parte de la ley de protección de datos y demás y siendo imposible hacer cualquier tipo de reingeniería inversa para poder conocer o tener una imagen de alguien porque al final hablamos simplemente de números entonces este es un proyecto que hemos que hemos llevado a cabo y que hicimos un primer piloto en dos puntos de venta de nuestros de Mausa Miguel como es en hostelería el restaurante El Saimete que está en la calle Ponzano en Madrid y o la parte de gran consumo con la tienda de la cervecista que es parte de ese concepto de los cervecistas que es una tienda especializada en cerveza con muchísimas referencias entonces a través de esta plataforma lo que hemos conseguido primero es conocer mucho mejor a nuestro cliente poder hacer una segmentación mucho más fina de quienes son nuestros clientes a nivel de hombre mujer de rango aproximado de edad etc y además todo esto lo podemos conocer o lo vamos a poder analizar a lo largo del tiempo tanto en un día como a nivel de semana a nivel de meses o en histórico por lo tanto vamos a poder crear esos patrones de consumo con cuestiones como por ejemplo toda la parte de Customer Journey es decir conocer cuál es ese viaje del cliente dentro de nuestras tiendas por ejemplo a través de esta tecnología podemos cruzar o sabemos cuántas de las personas que se han parado en un escaparate han entrado por la tienda y han acabado convirtiendo y además sabiendo qué tickets tienen por lo tanto podemos llegar a ese nivel de detalle y poder crear como digo pues todos esos patrones de consumo que nos van a ayudar incluso a tener capacidades predictivas a futuro por otro lado también tiene una parte muy importante que es la parte de optimización de espacios como conocemos por donde pasan las personas y donde se paran pues vamos a poder hacer cuestiones como por ejemplo si ponemos una parte más de publicidad dentro de una tienda de un restaurante cuánta gente se ha parado cuánto tiempo si la gente que se ha parado ha acabado convirtiendo no ha acabado comprando ese producto o no y como además todo esto es información que tenemos en tiempo real que se produce en tiempo real como decía pues vamos a poder hacer todos los test y todas las pruebas que queramos y poder comprobarlo de una manera mucho más rápida podemos hacer cualquier cambio por ejemplo en un lineal de un supermercado y ver si ese cambio está convirtiendo o no de una manera mucho más rápida podemos obtener mucha más información y insight de negocio que van a ayudar tanto al hostelero o a la parte de gran consumo como a nosotros como Mausa Miguel para poder dar un servicio mucho mejor aquí tenemos un ejemplo de un dashboard creado para esta parte de behavior y como veremos a lo largo de la presentación para nosotros es muy importante llevar todos los insights de negocio a visualizaciones interactivas donde podamos ver estos insights de los que estamos hablando de una manera pues mucho más práctica poder sacar reports o poder sacar este tipo de informes de una manera pues muy ágil y además con los datos que queramos si pasamos al siguiente proyecto sería el Graph Information Center siguiente ejemplo aquí lo que hemos hecho es desarrollar una herramienta que recoge toda la información pública de las redes sociales cerveceras más famosas como es Trade Beer Beer Advocate o One Tap donde lo que estamos haciendo es caracterizar toda esta información organizarla para poder sacar conclusiones y poder tomar decisiones al final estamos sosteniendo información de todos los productores de referencias concretas de cerveza con nuestras referencias y toda la parte de opinión de consumidores sobre todo con mucho foco en el mundo craft en la parte de cervezas artesanales aquí pues por ejemplo en toda la parte de Breweries pues vamos a poder ver de un vistazo pues esos grandes números es decir cómo está creciendo el mercado cómo está cambiando cuántas nuevas cerveceras hay cuántas se crean además de toda esa parte del nuevo lanzamiento de nuevas referencias de nuevos estilos de cerveza por lo tanto vamos a poder sacar esas tendencias a lo largo del tiempo y poder conocer cómo unos estilos están creciendo de una manera otros de otra si alguno está más estancado etcétera vamos a poder conocer mucho más esa evolución a nivel de mercado global además como decía podemos vamos a poder obtener pues fichas muy detalladas de por ejemplo nuestras referencias a nivel mundial es decir porque esto al final son valoraciones que dan los propios consumidores por lo tanto estamos testando estamos cogiendo la opinión directa por parte del consumidor donde podemos ver pues toda la parte de valoraciones de rankings comentarios notas de carta etcétera que dejan estos consumidores estas personas en estas redes sociales pudiendo conocer o pudiendo caracterizar mucho más el mercado y además de una visión global una visión que puede que es a nivel mundial aquí igual que os decía antes el mucho foco en tener este tipo de cuadros de mando donde podemos ver los datos de forma muy sencilla y además como decía y lo bueno que tiene esta herramienta y como la estamos utilizando también internamente es por dar un servicio hacia afuera donde podamos hacer pues este tipo de informes específicos sobre por ejemplo una tendencia concreta en un país ¿no? pues vamos a poder caracterizar la información hasta ese nivel de detalle otro de los ejemplos que os he traído que vienen a colación de cómo poder conocer mejor a nuestro cliente final es toda la parte de analítica avanzada de cartas digitales aquí lo que lo que hemos hecho es trabajar pues con todas las cartas digitales que tenemos almacenadas de nuestros clientes haciendo un primer análisis descriptivo y después dando esos pasos hacia adelante para un análisis más avanzado de toda esta parte de cartas digitales que como te decía tenemos almacenadas de nuestros clientes ¿no? donde vamos a poder obtener insight de mucho valor en este caso primero empezamos por como te decía por una primera etapa donde hicimos una parte más de analítica descriptiva donde pudimos sacar pues insight del tipo como oye en las cartas digitales ¿cuáles son las palabras los términos que más que más se repiten ¿no? tanto desde el punto de vista global como haciendo más foco en nuestros productos como como Maus San Miguel o en otras categorías ¿no? y además empezar a sacar esas relaciones que existen entre ellos es decir cuando aparece este término cuál otro término también suele aparecer si aparece nuestra marca de cerveza con qué otro término suele aparecer ¿no? empezar a ver esas relaciones dentro dentro de las cartas ¿no? y una vez que tengamos esto organizado pues hacer esa parte más de análisis exploratorio de los datos pues bien conociendo cómo es el posicionamiento de nuestras marcas en las distintas cartas digitales que tenemos de todos nuestros puntos de venta ¿no? al final esta información puede ser de mucho valor pues para conocer cuál es el estado real de nuestras referencias dentro de de los distintos restaurantes y cómo y poder empezar a sacar tendencias incluso como decía en el otro caso para una analítica más predictiva a nivel de gustos etcétera hacia futuro aquí como digo pues igual que en los otros casos llevado a a un cuadro de mando donde podamos manejar donde podamos eh jugar con todos los datos para para poder sacar ese insight de negocio que que sea útil para nosotros además teniendo ese mapa de de grandes números y cómo vamos a ir alimentando y cómo va a ir creciendo esto etcétera ¿no? además aquí pues tenemos una evolución muy grande a nivel de de clientes que se pueden ir adhiriéndolo por último también el a raíz de esta más de estos últimos proyectos que os he dicho son he traído una última de de futuras líneas ¿no? de de cómo vemos que puede evolucionar todo esto ¿no? por ejemplo la parte de cartas digitales una vez que tengamos el procesamiento de de todas estas cartas y empodamos ya tengamos ese análisis exploratorio en el que estamos trabajando pues vamos a poder ver perfectamente cómo evoluciona el sector ¿no? cómo va creciendo cuáles son las referencias o los estilos de cerveza que 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 priman en nuestro en bueno en el sector de hostelería y cómo va creciendo ¿no? tanto de bebidas como de comidas etcétera ¿no? además enriquecer toda esta información con todo lo que tenemos ya internamente de base de datos internos o información pública como puede ser valoraciones de clientes etcétera etcétera bueno pues nos va a ayudar a poder conocer mucho mejor a nuestro cliente para poder hacer esas ofertas mucho más especializadas o poder incluso ayudarles a cómo mejorar su negocio ¿no? y a partir de aquí bueno empezar a sacar esa analítica predictiva de cómo pensamos que va a ir evolucionando el mercado ¿no? y por supuesto geolocalizado ¿no? conociendo mucho mejor a nuestros clientes y como decía podiendo dar un servicio más especializado por otro lado también y además que viene muy en foco a esto pensamos que esto tiene un crecimiento también en toda la parte del canal de delivery que si bien es un canal que hasta ahora pues la parte de vida no tiene tanto peso el crecimiento del mismo es muy grande ¿no? por lo tanto creemos que es un sector que hay que conocer y hay que trabajar ¿no? y poder ver oye cómo están valoradas cómo están posicionadas nuestras referencias dentro del mundo del delivery en qué zonas y cómo va a ir evolucionando ese mercado por lo tanto estas son líneas futuras que pensamos que debemos trabajar y que tenemos que empezar a comprender y ayudar a nuestros clientes por último he traído una frase que además yo creo que viene un poco como hilo argumental de toda de toda esta presentación de Steve Jobs que yo creo que todo el mundo lo conoce ¿no? que dice debes comenzar con la experiencia del cliente y trabajar hacia atrás con la tecnología no al revés ¿no? que es como decía al principio aquí lo importante es saber cuál es la necesidad cómo podemos ayudar a nuestros clientes comprenderlo y a partir de ahí ver cómo a través de estas nuevas tecnologías podemos dar respuesta a esas necesidades ¿no? de manera que antes de una manera tradicional no se podía ¿no? no podíamos dar ese nivel de servicio así que esto es todo muchísimas gracias de nuevo a Plain Concept por la invitación y bueno hasta otra ¿no? 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 ¿no?